Amén Comunicaciones te presenta Especial Solemnidad de todos los santos Llamados a la santidad viviendo la misericordia La iglesia con alegría celebra hoy la fiesta de todos los santos Gran celebración porque hay fiesta en el cielo Para nosotros es la oportunidad de agradecer los beneficios Las gracias que Dios ha derramado en los santos Personas que han vivido en esta tierra igual a nosotros Que tuvieron flaquezas, debilidades, tentaciones Pero que con su firmeza, fortaleza, radicalidad y amor Vivieron el Evangelio del Señor Creyeron en la Palabra de Dios Y se hicieron diferentes Son todos aquellos Muchedumbre de conocidos y desconocidos Canonizados o no Pero amados y redimidos por Dios Héroes cristianos, intercesores, abogados Modelos de vida que han servido Amado a Dios y a la humanidad Han sido luz y esperanza para el mundo Luchadores incansables de la fe Ejemplos a seguir Hombres y mujeres fuertes Y humildes de corazón Mártires Y con su testimonio Muestran que es posible llegar al cielo Ellos gozan ya de la eterna bienaventuranza Son ya, por así decirlo Ciudadanos de pleno derecho del cielo La patria común de toda la humanidad De todos los tiempos En ellos se puede ver la victoria Del amor sobre el egoísmo y la muerte Origen de la fiesta El Día de Todos los Santos Cuenta un milenio de popular Y sentida historia y tradición En la vida de la iglesia Fueron los monjes benedictinos de Cluny Quienes expandieron esta festividad Sus orígenes datan del siglo IV Debido a la gran cantidad de mártires De la iglesia Luego, el 13 de mayo del 610 El Papa Bonifacio IV Dedicó el panteón romano Al culto cristiano Colocando de titulares A la bienaventurada Madre de Dios Y a todos los mártires Así se les empieza a festejar En esta fecha Más adelante El Papa Gregorio IV En el siglo VII Trasladó la fiesta Al primero de noviembre Quizá para contrarrestar La celebración pagana Del Shaman O Año Nuevo Celta En la actualidad 31 de octubre En la noche de Halloween La iglesia instituyó La fiesta de todos los santos Para, primero Alabar y agradecer al Señor El don que hizo a sus siervos Santificándolos en la tierra Y coronándolos de gloria En el cielo Segundo Honrar en este día Aún a los santos De los que no se hace referencia Particular durante el año Y a los santos anónimos O de a pie Como dice el Papa Francisco Tercero Darnos mayores gracias Darnos mayores gracias Multiplicando los intercesores Cuarto Animarnos más A la virtud Con el ejemplo De tantos santos De toda edad Sexo y condición Y saber que gozan De la gloria En el cielo La santidad Es un llamado Universal Es vocación De todos Los cristianos No es patrimonio De algunos Pocos privilegiados Es el destino De todos Como fue Como lo ha sido Para esa multitud De santos anónimos A quienes Hoy celebramos Todos estamos llamados A ser santos Lo dice San Pablo En Efesios 1.4 Por él Antes de la creación Del mundo Nos eligió Para que Por el amor Fuéramos santos E irreprochables En su presencia Y en primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 3 Esta es la voluntad De Dios Que seáis santos Jesús nos dice En Mateo Capítulo 5 Versículo 48 Sed pues perfectos Como vuestro Padre del cielo Es perfecto Todos por el bautismo Somos llamados A hacer realidad Y plenitud La vocación Cristificante La santidad Es un don Una gracia de Dios Y hay que pedirla Se gana Se logra Se consigue Con la ayuda De la gracia En la tierra Y en el quehacer Y el compromiso De cada día En el amor En el servicio En el perdón En el perdón cotidiano Es vivir Y cumplir Los mandamientos La santidad Es el gran empeño En santificar Las realidades Pequeñas Cotidianas De todos los días El trabajo Sufrimientos Dolores Y la enfermedad Es amar Con todo El corazón Lo grande Y lo pequeño La santidad Lleva A apoyarse Entregarse Abandonarse En Dios E implica Buscarlo E ir Al encuentro Con Él En el sagrario Y en la oración La santidad Es el rostro Más bello De la iglesia En el 2013 El Papa Francisco Ante una multitud De gente Exhortó Dios te dice No tengas miedo De la santidad No tengas miedo De apuntar alto De dejarte amar Y purificar Por Dios No tengas miedo De dejarte guiar Por el Espíritu Santo Dejémonos contagiar Por la santidad De Dios Ser santo Santo es el que Ha llegado al cielo El que nunca Se cansó De amar Ser santo Es querer Seguir a Jesús Actuar Y hacer el bien Como Él El santo Los santos Son siempre reflejos De la gloria Y de la santidad De Dios Son modelos Para la vida De los cristianos E intercesores El santo No es un ángel Es hombre De carne y hueso Que sabe levantarse Y volver a caminar El santo No se olvida Del llanto De su hermano Ni piensa Que es más bueno Subiéndose A un altar Santo es el que Vive su fe Con alegría Y lucha cada día Pues vive Para amar El santo El santo es aquel Que está tan fascinado Por la belleza De Dios Y por su perfecta Verdad Que éstas Lo irán transformando Progresivamente Y está dispuesto A renunciar A todo También A sí mismo Le es suficiente El amor De Dios Que experimenta Y transmite En el servicio Humilde Y desinteresado Del prójimo Los santos Vivieron la caridad Y el amor A Dios En grado sumo Santo es el cristiano Que concluida Su existencia Vive En la presencia De Dios Y que ha recibido La corona Que no se marchita Enseñanza Para la vida La llamada A la santidad Es para todos Y está presente Desde el bautismo La invitación Es a vivir La santidad Desde lo cotidiano En lo que somos Hombre Mujer Esposo Esposa Hermano Hermana Sacerdote Consagrada Hijo Hija Cumpliendo con alegría Y amor El deber de cada día A pesar de las dificultades Sufrimientos Contrariedades Y cruces Oración De santidad Hablar de santidad Es pretender Que el amor Y servicio A los demás Sea mi misión De vida Señor Soy pecador Tengo flaquezas Y debilidades Te necesito Inmensamente Tú me has Encomendado Para algo importante En esta vida Ayúdame a cumplirlo Dios Dame tu fuerza Y tu espíritu Permite que me transforme Cada día Y pueda ser Un hombre nuevo La conversión Permanente La humildad Y la oración Son el camino No permitas Que me desanime Ni me aleje Consuélame Fortaléceme En los momentos Difíciles De la vida Hazme fuerte Y seguro En mi fe Lléname de esperanza Y alegría Cada día Para seguir Tus mandatos Y aceptar Tu voluntad Desata mis cadenas De orgullo Vanidad Y egoísmo No me dejes Caer en tentación Y líbrame Del mal Amén ¿Sabías que puedes Recibir los contenidos De Amén Comunicaciones En tu celular En tres pasos? Es muy fácil Primero Descarga La aplicación De Telegram Segundo Búscanos Como Padre Carlos Yepes Tercero Únete Y empieza A disfrutar De todas Nuestras producciones Te esperamos